Amigos, no es todo. Oye, por favor, es el único que le va a pedir. No, no es cierto. Provencio, uno, bien. Su ego. Un aplauso. Hijo mío, si los senadores quieren callarte, no concierta. Uno, bien. Provencio, uno, bien. 1, 2, 10 1, 2, 10 1, 2, 10 Hijo mío y los prestadores que vienen con la conciencia por el alercio 1, 10 1, 2, 10 1, 2, 10 Un por medio, uno a diez. ¡Un aplauso! Ahí tenemos. ¡El señor de la chica! ¡Vámonos más por medio, pero vamos adelante! ¡Vámonos! Bien, vamos a ver quién quiere cantar. ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere saltar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere bailar? ¡Quién quiere bailar! Bien, vamos a dejar a nuestras hermanas, ellas van a hacer los foros y almanes. Déjenme decirles que el niño que participe en todo. Nosotros lo vamos a estar viendo desde aquí. Y el niño que participe en los foros y en los foros y haga las clínicas, le vamos a dar un premio. Vamos a ver quién va a participar. Bien, llamarnos a todos los maestros para que estemos acá adelante, para que participemos todos, junto con los niños, ¿verdad? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Quién quiere seguir cantando? ¿Quién quiere seguir cantando? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere seguir cantando? ¿Quién quiere seguir cantando? ¿Quién quiere ir tirando? Gracias. Para que todos se callen, vamos a convertirlo. Repite contigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Por haberme permitido. Gracias. Que salen. En el semestre. En el comitado musical. Gracias. Gracias. Por los regalitos. Que nos han dado. Ayúdanos. A seguir portándonos bien. A asistir a cada uno de los que con la escolita. Y a formarnos bien con el compadre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, pero... ¡Aquí! 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 Casi no se oye, esta mano aquí no se oye. Bien. Hoy vamos a hacerlo con las palmas. Quiero ver todas sus palmas de arriba. Y acoliendo. Dos, dos, dos. Ahora vamos a cantar todos juntos. Si en verdad tienes algo. Quiero verlos. En el puente de tres. Uno, dos, tres. Si en verdad es algo, díame. Si en verdad es algo, díame. Si en verdad es algo, testifica de tu vida. Si en verdad es algo, díame. Bien. Bien. Así es, díame, díame. Siga, siga, siga. Vamos a... Siga. Vamos a... Siga. Siga, siga, siga. 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 ¡Vamos a cantar! Bien, ahora cuando yo diga si en verdad es algo voy a decir zapatea. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos zapateando, vamos a ver. ¡No se ve! ¡Eso! ¡Bien! Vamos a ensayar. Si en verdad es algo zapatea. ¡Bien! Vamos a ver de nuevo. Si en verdad es algo zapatea. 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 Si en verdad es algo. Si en verdad es algo da un grito. Si en verdad es algo da un aplauso. Vamos a ver cómo es, un aplauso Al mismo tiempo, uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos a ver Si en verdad eres salvo, da un aplauso Si en verdad eres salvo, da un aplauso Si en verdad eres salvo, que es infinita de tu vida Si en verdad eres salvo, da un aplauso Abuela, vamos a cantar dos ¿Cómo son los aplausos? ¿Cómo son los aplausos? Dos, uno, dos Uno, dos, tres Dos, uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos a ver Si en verdad eres salvo, da dos aplausos Si en verdad eres salvo, da dos aplausos Si en verdad eres salvo, que es infinita de tu vida Si en verdad eres salvo, dos aplausos Si en verdad eres salvo, da un brinco Grincan todos Si en verdad eres salvo, que es infinita de tu vida Si en verdad eres salvo, que es infinita de tu vida Si en verdad eres salvo, da un brinco Vamos a cantar de tu vida Vamos a cantar de tu vida Vamos a cantar de todos esternos sentados ¿Más? ¿Bien? ¿Bien? Los que están afuera, sienten por favor, que los dos deben estar sentados. ¿Quién quisieron los maestros? ¿Bien? Bien, vamos a hacerles una muestra de cómo se hace esto. ¿Por ahí? ¿Cuántos de acá pueden manejar carros? ¡Yo! ¿Y millones de mujeres? ¿Quiénes pueden manejar carritos? Ellos se llaman Juego del Carrito. ¿Van a encender las manos como que se llevan un carrito? ¿Usted sabe cómo se hace para que un carro camine? ¿Qué se le aprieta? ¿El qué se le aprieta? El acelerador. ¿Y con qué se aprieta el acelerador? ¡Ah, bien! Así que nuestros hermanos van a acelerar con lo que quiesen. ¡Quien va eso! ¡Papa Napa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vayan! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Entonces? ¿Tienen que poner la velocidad primero? ¿Van? ¿Metodología? ¿Van? ¿Van a soltar? ¿Van a soltar? ¿Tienen que poner frente? No son bien, no son bien. Vamos a contarle a las tres y ellos nos vamos a hacer la demostración. Contemos. A la una. A la una. A las dos. Y a las tres. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Acelere. Te han ido detrás. Hazlo con una mano. Tengo una mano, dale. Ven, ven. Ya chocaron, ven. Vamos a ver quién ama. Ven, ven. Ahí es, ahí es, ahí es. Ven, ven, ven. Bueno, hoy vamos a darle con los niños. Ya les explicamos cómo es. A ver, estamos sentaditos. Y no nos van a participar. ¿En qué queramos? Que no van a estar sentaditos, ¿verdad? A ver, aquí, ven. Ven. ¡Argel! ¡A ver! ¡Argel! Así fue la vinilicia que quedó en la banda. ¡Argel! ¡A ver! Vamos a contarles. ¡Argel! A la una, a los dos, y a más tres. ¿Ya se ven? ¿Ya se ven? ¿Ya se ven? ¡Ya se ven! ¡Ya se ven! Vamos a ver, aquí tenemos un encamador ¡Sí! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! Bien, vamos a hacer un topeo ¡Ay, ayúdame! Vamos a ver, otras dos niñas ¿Dos niñas? ¿Dos niñas? ¿Falta una? ¿Falta una? ¿Falta una? ¿Una niña? ¿Una niña? ¿No quieren jugar las niñas? ¿No quieren el premio las niñas? Pónganse las mismas niñas las mismas niñas las mismas niñas las de ellos Si, enfocar el trobo ¡Felic! 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 Bien, ya tenemos a las dos ganadoras. Vamos a darle los premios. Un aplauso para las ganadoras. ¿Cómo están? Ahorita la hermana Jessica va a aprender a los niños que ella tiene. En lo que ella está aprendiendo, van a hacer a Jesús un maestro con sus asientos de entrenamientos de un pedacito de partería. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, ustedes se han tardado porque el que no esté testado no va a poner tantos test. Así que, la regla para que pueda decir sus paquetes de partería que esté testado. Otra regla de él es que se lo dice que va a poner aquí. ¿Cuánto hagan el ángel? Todos. Cuando le den su papel, el orden es el propósito. ¿Y si le va a quedar bien? ¿Una vestida? Sí. 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 Bien, ahorita vamos a premiar a los niños que han asistido a clase, que se portan bien y que no llaman para ir en el colito a comunicar. El primer regalo es para la niña Aginta de Ríos, que está Aginta de Ríos. ¡Tenemos un aplauso a todos los niños! ¡Ven un lado! Este regalo es para un niño que asiste a sus clases. ¡Neymar! ¡Un aplauso para Neymar! ¡Un aplauso para Neymar! ¡Ven un aplauso para Neymar! ¡Ven un aplauso para Neymar! ¡Es un regalo para una niña que también asiste a sus clases! ¡Y es Jairi Martínez! ¡Un aplauso! El otro regalo es para los niños que también asiste bastante a sus clases. Casi todos los niños que han asistido. Y es para Fernando Hernández. ¡Fernández! 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 Este regalo es para un hija que se llama Alex Alisson Márquez. ¡Ali! ¡Ali! ¿Está por ahí? Felicidades, 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 felicidades. ¡Felicidades! Este regalo es para dos niñas que también asuncia clases por su perseverancia. ¡Felicidades! 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 ¡Ese regalito ya lo vamos a entregar! ¡Felicidades! 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 Prueba Andaluz ¡Felicidades! ¡Felicidades! yo siempre les digo que aquellos que se portan bien ¿cómo les va? a ver ¿cómo les va a los que se portan bien? les va bien yo lo bendito tengo aquí a Josué Hernández Josué Hernández va incluso Josué Hernández un aplauso para ustedes tengo aquí a a Emily Villalta Emily Villalta aquí está un aplauso para Emily Emily Villalta Emily Emily no se cuenta a Emily Emily y la hija una aplauso para Emily a esta niña se le ha apropiado porque tiene que ir quieto a ver cuántas da a ver cuántas da tenemos aquí a Marjorie Marjorie la conoce ¿cuántas conoces a Marjorie? ¿cuántas conoces a Marjorie? vean que es bien quieta y creo que va a Marjorie loco Marjorie vengo para acá un aplauso para Marjorie y para él un aplauso para Marjorie un aplauso para Marjorie dos niños Ahora vamos a traer a los niños grandes tengo acá unos dos niños de los que tenemos allá en el campo de abajo de los más grandecitos tengo acá los primeros dos allá en el caso de Richard Richard que significa que no lo que más sobresalen justamente con él. Ellos sobresalen, cuando se les pregunta, ellos siempre están haciendo a ustedes, pero si significa que siempre están prestando atención, puede ser capaz primeramente a él. Un aplauso para él. Tengo también a Richard. Déjole un aplauso a Richard fuerte. Fuerte le dije, a ver, un aplauso para Richard. Tengo acá también a mamá Marcela. Acá son Marcela por su asistencia y por su mejor acompañamiento también. Sí. Un aplauso para Marcela, pero fuerte. Tengo aquí también a Merti. 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 Déjole un aplauso a Merti. Merti. Yo también no soy hermano Padre, no soy profetante del que el Estado esencial y que está aquí. Tengo aquí también a Anderson. Déjole pasar a Anderson. Déjole un buen aplauso. un aplauso fuerte tengo aquí también a Eliezer Eliezer para los que también pido un buen aplauso pero fuerte, a la mujer está aquí la palma vamos a hacer un regalo de un regalo para los niños de aquí en el cuarto y este regalo es para Anthony Hernández este regalo es para Anthony Hernández vamos a premiar a los niños de aquí a los que más responden a los que más le sacan a los que tienen un buen comportamiento a los que no cuadran y se faltan en el comportamiento y me lo voy a pedir ayer porque me dio un pedazo no tienen un pedazo y se faltan en el momento y se me lleven vamos a poner el premio y esta vez y esta vez muy bien el premio es para las biseñas ustedes de acá un fuerte aplauso para la presidenta el segundo premio que es para Damanje Damanje va a ser un fuerte aplauso para Damanje el segundo premio que es para Raquel para que ha liquidado a una niña que sobrejale y que no da pena satisfacer, que no da pena y por eso es un tomate con abrazo aplausos para ella el segundo premio es para Zondia el último premio de niña es para Nadal de Pobres no se encuentra vamos a abordar que lo por ahí es donde porque ahora vamos a pelear a los mismos el Saúl el otro Saúl yo veo a Nadal de Pobres dos, dos, tres años el siguiente premio es para Margo la luna el segundo premio es para Margo sin el arte y tenga interés de polvo sin el arte de polvo el segundo premio es para... para Zona ¿Clarante? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? kontrollizando todo lo mismo en el sistema ambiente. ¿Por qué? Muy bien, ya estábamos trabajando para finalizar a 4 de junta de la pizza. Ahora les hemos querido traer algo así como que no es diferente Les hemos traído como que les hemos acompañado mucho Y les vamos a dar pizza ¿A cuánto les gusta? Vamos a irnos haciendo Vamos a continuar Vamos a finalizar ¿Cuántos chicos van a seguir haciendo el respetado militar? ¿Aunque los maten a la fuerza? ¿Aunque hay un cuerpo?